Como una luz del cielo, así vendrán, orando y velando, tú lo verás. El mundo está revuelto, van a guerrilla, la gente está clavando, ¿por qué no hay paz? Como una luz del cielo, así vendrán, orando y velando, tú lo verás. Todo aquel que crea, hable la verdad, una luz del cielo se arrebatará. Se sanan los llantos, siganlo, ni tampoco guerras, reinaré el amor. Amor, amor, amor puro. Solo el amor te acaricia, te abraza, te besa, te eleva, te hace relir y te cura las penas. Amor, amor, amor puro. Ven, te verás, verás cariño, él solo le puede brindar ahí un par de su niño. Amor, amor, amor puro. No sentirás traición, te digo yo, no sentirás dolor, porque eso es amor de bueno. Amor, amor, amor puro. Todo aquel que crea, todo lo que le sea, una luz del cielo lo arrebatará de una vez. Amor, amor, amor puro. Amor, amor puro. Amor, amor puro. Una pena de amor y una tristeza Lleva a San Juan Manuel en su amadora Pasa incansable la noche moliendo café Cuando en la tarde la grite se renacen las sombras En la que tú los cafetales vuelven a sentir De la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Huele que huele café, huele que huele Huele que huele café, huele que huele Cuando en la tarde la grite se renacen las sombras Mira mi ritmo yo te traigo latino Mira bueno vende ya gozar Huele que huele café, huele que huele Huele que huele café, huele que huele Moliendo café, moliendo café Pasan las noches en las sombras La palomilla lo invita a bailar Todo el mundo está contento y quiere seguir bailando La palomilla lo invita a bailar La rumba se pone buena, la gente está gozando Síguelo ahí, vamos guarachando La palomilla lo invita a bailar Oh, mira mi brother yo bailo con esa morena Y si es la que está bien buena La palomilla lo invita a bailar Vacila lo ve Vacila lo ve Vámonos pa' Cali Zúbalo pa' Cali Zúbalo pa' Cali Zúbalo pa' Cali El bloque 53 La palomilla lo invita a bailar De rumba salí con el chino volando Y con el rock estoy sonando La palomilla lo invita a bailar No te quedes allí pegado y sacala a bailar Mira que la palomilla te pone a gozar La palomilla lo invita a bailar Bailando pasó la vida con tremendo vacilón Mira los besos de mi corazón Doy mi vida y todo por ella 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 Si tienes todo mi amor, mi corazón divino Doy mi vida y todo por ella Sin ella muero y por ella vivo Doy mi vida y todo por ella Esta era mi inspiración, sin ella me desespero Doy mi vida y todo por ella La mujer que yo más quiero, mi amor verdadero Doy mi vida y todo por ella Eres la que más me gusta, la que más adoro Doy mi vida y todo por ella La muñeca de mi vida La muñeca de mi vida Para mí tú lo eres todo Y todo por ella Yo JO�� 간 la vida y todo por ella Y todo por ella Deluco Y todo por ella Doy mi vida y todo por ella Soy mi vida y todo por ella Soy mi vida y todo por ella Soy el hombre más feliz siempre que estoy junto a ella Soy mi vida y todo por ella Por esa linda mujer del cielo bajo una estrella Soy mi vida y todo por ella Ven, acércate a mi lado Soy mi vida y todo por ella Sin ti estoy desesperado Soy mi vida y todo por ella Que sin tu amor y tus besos no puedo vivir Soy mi vida y todo por ella Y si tú no estás conmigo me voy a morir Soy mi vida y todo por ella Pero que vuelo a la luz ¡Búgalú! ¡Búgalú! ¡Ajoy nomás! ¡Búgalú! ¡Miren que viene la pro twist! ¡Dance, dance, dance! ¡Shake it, baby! ¡Shake it! ¡Ajoy nomás! Vea, 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 vea Vea, vea Vea, vea, vea Me, vea, vea ¡Fale, vea, vea! ¡ sentele, lele, te lele, te lele, te lele, te lee! Hey, hey, jajajajaja ¡Hey, hey, jajajajajaja Joy, hey, oye mirando A donde quiera que vaya Iré cantando Con mi linda melodía Yo seguiré Seguiré guaracheando A donde quiera que vaya Iré cantando Ay, que de dónde vengo, la gente está preguntando A donde quiera que vaya, iré cantando Yo vengo, mira, con mi bembe, para que baile rumbera, mira, tú ves A donde quiera que vaya, iré cantando Oye, qué bonito Y yo sí No es porque te perdí Se fue tu cara bonita Y mis ganas de vivir Se acabaron las mentiras Y de todo aprendí Que hay dos días en la vida Para los que no nací Y hay dos días en la vida Para los que no nací Dos momentos en la vida Que no existen para mí Y ciertas cosas en la vida Los hicieron para mí Y hay dos días en la vida Para los que no nací Me tragué todo el veneno El que llevaban tus besos Me empapé del sufrimiento Escondí a tu sonrisa Descubrí que con el tiempo Me perdí todo el respeto Compraste mi sentimiento Y hay dos días en la vida Y hay dos días en la vida Dos momentos en mi vida Y hay dos días en la vida Dos momentos en mi vida Vivo 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 Entre las llamas Y el frío Las ansias de tenerte Te consumen más y más Baby cuando no te vayas Saldrá el sol al despertar Saberte compartida Me destruye el corazón Regresas y en tus brazos Encuentro la razón Por la cual valió la pena La espera y el dolor Valió la pena el beso La lluvia y el adiós Ay pero baby Mientras dure esta canción Imaginémonos solos tú y yo Ay no me sueltes Mientras dure esta canción Aunque me sigas matando de amor Ay pero baby Mientras dure esta canción Imaginémonos solos tú y yo Ay no me sueltes Mientras dure esta canción Aunque me sigas matando de amor Unido Si siento tus labios Más y lléto linda Más y lléto' linda Viva celestia Un sonho fantástico DJ Maxx No hay ni viene subconsciente, contornos de mármora, tan frágil y tan sensual. Mujer perfeita, la divina inspiração. O in-infinito, el universo que me resta. Con vos lábios juntos en sonhar, o amor sin gênio meu. Desprendedor de virgen seca, leva-me a boca para ir. Con vos lábios juntos en sonhar, o amor sin gênio meu. Desprendedor de virgen seca, leva-me a boca para ir. Serueta linda, deusa celestial. Un sonho fantástico, que te perseguí mi pensamento. Recuerda mañana de tu, que escucheiro de José. O in-infinito, el universo que me resta. Con vos lábios juntos en sonhar, o amor sin gênio meu. Este amor de virgen seca. Andy Andy. Yeah. Yo no soy un héroe en el amor, solo un poquito de valor. Quisiera para hablarle al alma por favor, y decirle que no. Que ya no piense más en ti, y que comprenda que esto es más que una obsesión. Y olvidarme de tu piel, de tu cuerpo de mujer. Que me nombra los sentidos y me hace enloquecer. Llegar al amanecer, sin pensar en tu querer. Aceptar que ya te has ido, y que ya no vas a volver. Pero mi alma loca no te olvida, no. Mi alma loca me habla de tu amor. Le repites tu nombre a cada instante al corazón. Escucha tu voz en la noche, ay amor. Mi alma loca no te olvida, no. Mi alma loca me quita el valor. De besar otra boca y escaparme de tu amor. Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón. Con el corazón partido en dos, otro capítulo de amor. Voy escribiendo esta historia de dolor. Y se escucha en mi voz, por donde quiera que yo voy, llevo conmigo tu recuerdo. Y es que yo, sé que sigo amándote, aunque no lo quiera ver. Aunque intente tantas veces arrancarte de mi ser. Llegar al amanecer, sin pensar en tu querer. Aceptar que ya te has ido, y que ya no vas a volver. Pero mi alma loca no te olvida, no. Mi alma loca me habla de tu amor. Le repite tu nombre a cada instante al corazón. Escucha tu voz en la noche, ay amor. Mi alma loca no te olvida, no.